Y creo que es imprescindible y necesaria, y pienso sí que Cristina tenía razón cuando dijo no vienen por mí. Y creo que el enorme riesgo es que no poder defender este movimiento popular. De este avance, de este tsunami, porque América Latina tiene enormes posibilidades en los movimientos populares.